El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Ingenio San Carlos, Naturalmente Dulce, presenta el siguiente programa. Tres personas heridas, entre ellas una mujer y uno más de consideración, es el resultado de un nuevo accidente de tránsito registrado en la vía Tulua-Riofrío. Las dos motocicletas que se encontraron de frente, en el impacto una de ellas rebotó y en esa venía una camioneta. En la curva de Montelas Palmas se registró el percance. Ocho millones de pesos en pérdidas en la contratación de un kiosco para proyecto apícola en la vereda del Jagual de Río Frío. Buga invertirá en seguridad, aumento del pie de fuerza e instalación de cámaras entre las medidas. Inche del Deportivo Cali está desaparecido desde el domingo anterior, cuando de Cali viajó a Manizales a ver jugar al equipo. El centro de Sonocis regresaría a la sede antigua por el retraso en el proyecto de nueva planta física. El martes será inaugurado el nuevo centro de salud del Hospital Rubén Cruz Vélez. La comunidad beneficiada es Nuevo Farfán. Con medallas de oro y bronce, luchadores tuluño le respondieron al Valle en Campeonato Nacional. En la América de Cali, en busca de jugadores para complementar los equipos que competirán en torneo y copa. Las fechas del fin de semana en CNC Noticias. Vuelve y juega la vida Tuluá-Río Frío. El medio problemón de la Secretaría de Salud con el centro de Sonocis. ¿Y quién defiende a los adultos mayores en Tuluá? Recuerden que la campana es al final de CNC Noticias. Los espero. A partir de este momento iniciamos con toda la información de la región. Bienvenidos. Esto es CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Las autoridades de tránsito investigan las causas del accidente registrado en la vía Tuluá-Río Frío que dejó como saldo tres personas de heridas, una de ellas de gravedad. El percance en el que resultaron involucradas estas dos motocicletas y un vehículo se registró hasta las 7 de la noche en la vía Tuluá-Río Frío a la altura del motel Las Palmas. Dos motocicletas que se encontraron de frente. En el impacto, una de ellas rebotó y en esa venía una camioneta, la cual impactó la motocicleta nuevamente. Las causas de este accidente son materia de investigación para las autoridades de tránsito. Sin embargo, se cree pudo haber sido ocasionado por las condiciones de la vía y el exceso de velocidad. Aparentemente, ambos conductores buscaron un sector más propio como para transitar cerca a la línea central. Como es un sector bastante oscuro, de pronto ya estaba empezando a oscurecer, de pronto por la premura de llegar rápido a sus casas. En el accidente resultaron heridas tres personas, entre las que se encuentran los dos conductores de las motocicletas y una joven que iba de pasajera. El más grave es un hombre de 54 años. Uno de ellos de bastante gravedad, que tuvo un trauma cráneo encefálico severo con aplastamiento. Se encuentra en la clínica María Ángel con pronóstico reservado. Y hay una señora, una joven, que pues tuvo también... su rostro fue bastante desfigurado. El conductor de la camioneta con número de placa CNC 423 de Andalucía, que resultó afectada por el impacto de la motocicleta, resultó ileso. Bomberos y Defensa Civil de Río Frío atendieron una conflagración en la vereda del Jagual. Las fallas en el hidrante ubicado en el caserío prolongó el trabajo de los organismos de socorro. En carbón quedó la edificación que hace poco tiempo Emilio Lozano había construido para un proyecto de apicultura. Esa ramada es un canadí que era hecho en palmichas de 12 metros por 9 de ancho. Era para un proyecto que tenía de... un proyecto de avispas, tricogramas para exportación. No sé, me llamó un vecino que vende piña, Emilio, que te está quemando la ramada y salí en pura berraca a organizar la manguera, la electrobomba, que si no hubiera ido la electrobomba se me había quemado la casa. A pesar que al lugar llegaron los bomberos y la Defensa Civil, el trabajo para extinguir el fuego se complicó por no tener donde abastecerse de agua. Los bomberos llegaron, ellos nos ayudaron verdaderamente a acabar de apagar el incendio, sino que el problema del cuello de botella que tenemos aquí es que el hidrante de la vereda no funciona. Mientras fueron a Río Frío y volvieron, pasó más de media hora. Gracias a la ayuda de la comunidad de la vereda El Jaguar, se logró controlar la conflagración, mientras que los organismos de socorro extinguieron por completo el fuego. Las pérdidas se calculan en unos 8 millones de pesos. De un disparo en la cabeza, un pensionado de la policía decidió quitarse la vida. Este hecho ocurrió en el barrio Salesianos. Sorprendidos, quedaron los habitantes de la calle 36 con carrera 24 del barrio Salesianos, al conocer sobre el fatal desenlace de uno de sus vecinos. De acuerdo con las versiones manejadas en el lugar de los hechos, el señor Rigoberto Castañeda decidió acabar con su vida propinándose un disparo a la altura de la cabeza, aprovechando que su hijo salió a la tienda. Cuando el joven regresó a la vivienda, encontró a su progenitor sentado en una silla al lado del lavadero, en el patio, con un arma de fuego en la mano y sin signos vitales. En medio de su consternación, familiares y amigos de este hombre de 56 años, quien era pensionado de la policía, expresaron que desconocen las causas de esta fatal decisión, pues Rigoberto Castañeda no habría expresado tener ningún problema. El obchizo era esposo de una funcionaria de la Secretaría de Gobierno de la Administración Local. Más de 2.000 millones de pesos serán invertidos en elementos y automotores para las autoridades, con el fin de mejorar la seguridad en la ciudad de Buga, asimismo será aumentado el pie de fuerza. Serán 2.530 millones de pesos los que invertirá tanto el Ministerio del Interior como el municipio de Buga en seguridad. Con este dinero se comprarán radios portátiles, repetidores, sistemas de radio, dispositivos móviles, camionetas y motocicletas para la policía. Con este programa y este convenio que se va a firmar el próximo jueves entre el municipio de Buga y el Ministerio del Interior, vamos a aportarle en tecnología al municipio de Buga para que un valor de 2.600 millones de pesos. El secretario de Gobierno indicó que también se aumentará el pie de fuerza con 70 uniformados más. Que la Policía Nacional, además de este componente tecnológico que tiene que ver con que haya cobertura en estos 16 cuadrantes de seguridad, nos tienen que llegar 70 hombres más de seguridad al municipio para poner en operatividad los 16 cuadrantes de seguridad. En el primer trimestre del 2014 estaría funcionando la nueva tecnología y los nuevos equipos, junto con el Parque Automotor de la Fuerza Pública en Buga. Y entre los elementos tecnológicos para contrarrestar la delincuencia en Buga, hay 60 cámaras de seguridad que serán instaladas en los próximos dos meses. Las nuevas cámaras de seguridad que serán instaladas en el municipio tendrán un costo de 1.367 millones de pesos, de los cuales el Ministerio aporta 1.100 millones y el municipio 120 millones de pesos. En 30 puntos estratégicos de Buga se han ubicado los postes en los que se instalarán los modernos equipos. Se adquirieron 30 cámaras nuevas más de seguridad que tienen que estar en plena operatividad en septiembre-octubre de este año. Es un convenio que se hizo con el Ministerio del Interior y con el Fondo Rotatorio de la Policía, quien es la encargada de adelantar y ejecutar este contrato. Es decir, que al finalizar el año la ciudad contará con 60 cámaras de seguridad que funcionarán conectadas mediante fibra óptica. Entonces podemos decirle a los Bugaños que para finales de septiembre-octubre ya tenemos nuevas 30 cámaras más de seguridad del municipio, para un total de 60. Esto para definir un plan integral que se ha propuesto nuestro alcalde, licenciado John Javier Suárez, a través del plan de desarrollo que se suscribió para ejecutar en su cuatrienio. La contratación de las nuevas cámaras de seguridad se adelanta desde el año 2012 y se espera que contribuyan a disminuir los índices de delincuencia que existen en la ciudad. Sin embargo, desde hace más de dos años Buga cuenta con 30 cámaras de seguridad, que según el sentir de algunas personas, no han cumplido con la función para las que fueron instaladas, porque un alto porcentaje permanecen fuera de servicio. Seguridad Segal, elección total para su seguridad, toda una organización a su servicio de alcance. Teléfono 225-0973, celular 316-298-6844. Un menor hincha del Deportivo Cali se encuentra desaparecido desde el domingo anterior, cuando viajó a Manizales, a acompañar el equipo en el encuentro ante el Once Caldas. Se trata de Alexander Bocanegra Pozo. El joven viajó desde Cali hasta Manizales para ver el partido del Onceno Verde y Blanco ante el Once Caldas y desde el domingo no se tiene noticia del menor de 16 años. Según los familiares, Alexander fue visto entre Manizales y Pereira. El menor de 1,70 m de estatura viste una bermuda gris, camisilla negra y buzo adidas verde, zapatillas gris con verde, tiene un tatuaje del Cali en la espalda y tiene una cicatriz en el lado izquierdo de la cabeza. Quien tenga información del lugar donde se encuentra el joven o lo haya visto, favor comunicarse a los números telefónicos 315-495-2884 o 311-366-9295. A continuación información referente al centro de Sonos y los daños en la ambulancia de la Cruz Roja y más después de nuestra pausa en CNS Noticias. Almacentodo tiene para todos sus clientes los mejores precios del mercado. En su dotación de restaurantes y cafeterías y todo para el hogar, somos distribuidores de Loza Corona, Cristal, Rimax e Imusa, Baniplast y variedad en recipientes plásticos. Además puedes encontrar ollas en todos los tamaños y de excelente calidad. Ven y disfruta de nuestra mejor atención. Yo realizo mis compras en Almacentodo porque Almacentodo tiene todo para tu hogar y cocina. Estamos ubicados en la calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias! Biomicroscopía, tonometría, queratometría También ofrecemos adaptación de lentes y terapias visuales Y ahora la nueva autokeratorrefractometría Que permite diagnosticar en segundos la deficiencia visual con una certeza del 99% Óptica Luz, futuro con visión Estamos ubicados en la calle 29, número 2651 en Tuluá Teléfonos 224-5794 Óptica Luz Estudia carreras a distancia en la UCEBA Tecnologías en gestión y salud Regencia de farmacia Obras civiles Máquinas y herramientas Ciclo profesional Licenciaturas en matemáticas Humanidades Lengua castellana Y licenciatura en ciencias sociales Semestre desde 800 mil pesos Informes www.uceba.edu.co UCEBA, institución de educación superior Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional Artículo 39, decreto 1295 de 2010 Arquivalle S.A.S. Celular 317-682-9983 O 318-375-0989 Tuluá Valle Restaurante El Paisita Ven y disfruta de desayunos con calentado Plato del día Bandeja paisa Sancocho de gallina Arroz atollado Chuletas de cerdo Y platos especiales Ahora con su nueva sede campestre En Andalucía Donde disfrutarás de la tradicional Sazón del Paisita En un ambiente familiar Donde encontrarás Plazoleta de Mecato Asados Atracciones para los más pequeños Atendemos eventos empresariales Y sociales Visítanos en la carrera 24 Número 3075 Barrio Sajonia Y el restaurante El Paisita Campestre En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre Donde encontrarás La Sazón Que a todos nos encanta Hotel Restaurante Villa Juliana Les invita a disfrutar De un complejo turístico Con toda su familia Donde encontrarás hospedajes En cabañas Y zona de camping También zona infantil Y una espectacular piscina Estilo lago Ah Y ahora todos los viernes Disfrute del servicio De piscina nocturna Además Contamos con salón Para eventos sociales Con descuentos especiales Para grupos Mayor información Comuníquese al 229-3493 O al 312-857-1029 Estamos ubicados En la Unión Valle Vía San Luis Hotel Restaurante Villa Juliana Gran amnistía en década Lo que tanto estabas esperando Paga el saldo total de tu deuda Y reclama un bono Por el 50% Totalmente gratis Si tu saldo es de 500 mil Reclama tu bono Por 250 mil Así de fácil Ven y compruébalo Porque década No se detiene Década Y es en todo Aplica restricciones Seguimos con más información De ido al tiempo Y la inversión Que tomará La construcción Del centro de zoonosis La Secretaría de Salud Solicitó regresar Al antiguo acoso municipal De acuerdo Con el secretario De salud Del ESI Dávila La administración local Ha estado trabajando En el tema Del nuevo centro De zoonosis Que se tiene previsto Construir En un loto Ubicado en el Corregimiento De agua clara Se ha ido trabajando La parte De mirar Pues con el tema De la CBC Con todos estos permisos Que se requieren sacar Con la parte ambiental Que es de pronto Como lo más demorado Y más complicado Pero se ha seguido Trabajando A través de la Secretaría De obras públicas Hasta el momento Además de los permisos Que se están adelantando Ya se tienen Los planos arquitectónicos Sin embargo El funcionario explicó Que por su magnitud E impacto Se trata de una obra lenta La construcción Que se requiere De harto tiempo Dado que no queremos Hacer un centro De zoonosis Municipal Sino algo Que sea regional Lo cual requiere De una gran inversión Y se requiere De Tiempo Para poder Nosotros Entregar un centro De zoonosis Como se tiene proyectado Por esta razón La Secretaría De Salud Municipal Ha considerado Regresar al antiguo Centro de zoonosis Ubicado al frente De la cárcel Esto fue entregado A la Policía Nacional Hace más de dos años Para hacer ampliación De este comando De la policía Y la cual A la fecha Pues ellos no lo han realizado Y había una cláusula Cuando se hizo La entrega De estas instalaciones De que si ellos En dos años No construían Sería devuelto Al municipio Este sitio De acuerdo Con el Secretario De Salud Al regresar A este sitio Solo se tendrían Que realizar Algunas adecuaciones Para que el centro De zoonosis Funcione De la manera Correcta Mientras se ejecutan Los trabajos En el nuevo sitio La solicitud Ya fue enviada Al comandante Del distrito De policía Y creo Que ya Pues con Con la nueva Administración Que tiene Este comando No tienen proyectado Hacer ampliación Allí Es un sitio Que lo están Utilizando Solamente Para parquear Motos Y pues que en este momento El municipio Lo está necesitando Con urgencia Entonces Pues nosotros Hicimos un oficio Mandado al coronel De la policía El cual fue firmado Por el señor alcalde Y estamos esperando Que ellos Nos respondan Varios daños Sufrió la ambulancia De la Cruz Roja Por parte de un familiar Del hombre Que resultó herido En el atentado Del barrio Santa Cruz El incidente Se presentó Al momento Que el personal médico Estaba atendiendo Al paciente Que les parece A través de la red De apoyo El conductor De la ambulancia De la Cruz Roja Recibió un llamado Para atender El caso registrado El miércoles Anterior En el barrio La Santa Cruz En donde resultó Un hombre muerto Y otro más herido En el trayecto Hacia el sector Los socorristas Se encontraron Con el lesionado Visualizamos Que venía un taxi Con un patrullero Y dos personas En su interior Patrullero Me hace señas De que me devuelva Con ello Entonces me devuelvo Detrás del taxi Llegamos nuevamente A la clínica María Ángel El taxi Parquea Yo parqueo La ambulancia Me dispongo A bajarme A ayudar A bajar Al paciente Que ven herido Por multisplees Impartos de bala Mientras los miembros De la Cruz Roja Atendían al hombre Lesionado Una reacción insólita Llamó la atención Del personal médico De vigilancia De quienes se encontraban En ese momento En el centro asistencial Lo entregamos Al servicio de urgencias Y en ese trayecto Que lo bajamos Y lo entregamos Al servicio de urgencias El acompañante Del lesionado Se baja del taxi Y emprende Contra la ambulancia De la Cruz Roja Muel 3001 Emprende Propinándole Varias patadas Y varios puños Los cuales Está ya El stop Derecho Al ver esta situación El conductor del vehículo Informó a las autoridades Quienes capturaron Al hombre Que ocasionó Los daños Sin embargo Los miembros De este organismo De socorro Quedaron perplejos Con esta situación Nosotros Lo único que hacemos Es prestar un servicio A la comunidad De una manera desinteresada La Cruz Roja Ya entabló La respectiva demanda Para que el agresor Responda Por los daños Causados a la ambulancia Con una cuantiosa inversión Y con el objetivo De estar más cerca De la comunidad El hospital Rubén Cruz Vélez Cuenta con un nuevo Puesto de salud Que será inaugurado El próximo martes Este era el lugar Donde atendían A la comunidad De Nuevo Farfán Y sus alrededores Y este es el nuevo Puesto de salud Con el que cuenta El hospital Rubén Cruz Vélez Para atender A la misma población Contamos con dos Consultorios médicos Pero se va a realizar La prueba Con un solo profesional Para ver qué capacidad Tiene el puesto de salud En este momento Contamos con un consultorio De odontología Contamos con otro consultorio De toma de muestras Y un consultorio Para auxiliar de enfermería La cual va a estar Permanente En horas de la mañana Y en horas de la tarde Esta obra inició El pasado 16 de abril Con una duración De 60 días Y una inversión total De 97 millones de pesos El hospital En su acción De mejorar La calidad de su atención Y llegar mucho más A la comunidad Realiza este esfuerzo Esta inversión Para ser más accesible A toda la población De nuestra ciudad Este puesto de salud Cuenta con todas Las características Y condiciones Para que las personas Que viven cerca Y deseen pedir Alguna cita general O odontológica Lo puedan hacer Sin tener que desplazarse Hasta la entidad principal U otro centro En esta comuna En sus alrededores Tenían que desplazarse A otros sitios A otros puestos De salud En sus cercanías Aumentando la demanda De los otros puestos De salud Y prolongándose La oportunidad De la atención La inauguración De este puesto De salud Ubicado en la calle 23 con carrera Quinta del barrio Nuevo Farfán Se llevará a cabo El próximo martes A las 10 de la mañana Eventual que la comunidad Del sector Está invitada Nuevamente La oficina De control físico Realizó un operativo En varios puentes De la Villa de Céspedes Con el objetivo De recuperar La zona Del río Tuluá Muy temprano Llegaron los funcionarios De la oficina De control físico Y los empleados De la empresa De asebo A los puentes De las calles 27 y 29 De Tuluá Con el objetivo De recuperar La zona Del río Tutelar Y evitar Que las personas Que habitan Debajo De estas estructuras Pongan en peligro Sus vidas Encontrábamos Ahí un cambuche Con dos personas Habitadas Quisimos dialogar Con ellos Pero no se pudo Salieron Y nosotros Hicimos una labor De limpieza Con funcionarios De Tuluá Con buenos ojos Fue vista esta labor Por parte de los ciudadanos Especialmente Los que laboran Cerca a la afluente Y que en ocasiones Se han visto afectados Por el consumo De alucinógenos Y el desaseo De estos moradores Me parece Extraordinario Pero si fuera Que lo hicieran Muy constantemente Nosotros que mantenemos A la orilla del río Siempre Pues vemos Que toda esa Mano de gamines Que entran Y salen A ese puente Y los olores fétidos Teniendo en cuenta La importancia De estos operativos Y las dificultades Que se presentan Cuando los desalojados Regresan a los puentes El jefe de control físico Indicó Que los trabajos Continuarán Permanentemente Lamentablemente Estas personas Salen Apenas Nos ven llegar Y en la noche O a la semana siguiente Vuelven otra vez A ocupar Estos espacios Entonces La labor nuestra Es Tiene que ser Continua Además de los puentes La oficina de control físico También está trabajando En diferentes zonas Del centro de Tuluá Para recuperar El espacio público Y en busca De un campo Más limpio La Secretaría De Agricultura Y Medio Ambiente Ha iniciado Un programa Para limpiar La zona rural Estamos en asocio Con diferentes entidades Con la Fundación Campo Limpio Que es una entidad Encargada Del manejo De los plaguicidas En la zona rural De hacer una jornada De recolección De estos envases De plaguicida Asociado también Con cartón Vidrio Y basuras Sabemos que De pronto La disposición De estos residuos No es la adecuada En la zona rural Dentro del manejo Agrícola Los campesinos Utilizan diferentes Insumos Para la producción En el campo Pero el uso De los residuos Y recipientes No es el más adecuado Después de que El envase Ya es consumido Su producto Pues se usa Para unas acciones Que no son adecuadas Por ejemplo Para almacenar agua Para tenerlo Para sitio Para que los animales Se hidraten Entonces Estos productos Aunque se De ellos Le hagan un lado Quedan con unas trazas Con unos residuos Que son peligrosos Y que afectan la salud Por eso De la mano Con la campaña Para recolectar Recipientes Y demás Los campesinos Tendrán Una capacitación Porque también Muchos productos Son quemados En la zona Entonces esto También deteriora El ambiente Entonces queremos Hacer un trabajo Integral en esta parte Tres rutas Se cumplirán Este viernes Como parte De la campaña Por un campo limpio Corregimiento De Puerto Frazadas Monteloro Y San Lorenzo Esto para la zona media Haremos una ruta Para la zona plana Y luego Ya en el mes De septiembre Haremos una Para la zona alta Barragán Y repetiremos En la zona media Que es donde De pronto Tenemos más identificado Este manejo De estos residuos De estos plaguicidas Los funcionarios Estarán visitando Cada una de las fincas De la zona media Con nuestros indicadores Hacemos una post Y al regreso La sección salud Del hospital Rubén Cruz Vélez Ya nos vemos Gran amnistía En década Lo que tanto Estabas esperando Paga el saldo Total De tu deuda Y reclama Un bono Por el 50% Totalmente Gratis Si tu saldo Es de 500 mil Reclama tu bono Por 250 mil Así de fácil Ven y compruébalo Porque década No se detiene Década Y es en todo Aplica restricciones Estación de servicio Terpel Agua Clara Comprometidos En ofrecer caridad En cada molécula De nuestra gasolina Con la cantidad exacta Ayudando al rendimiento De su motor Contamos con el mejor servicio Para usted y su vehículo Gato hidráulico Monta llantas Datáfono Radaban multicolor Venta de SOAT Amplias zonas de parqueo Y cambio de aceite gratis Nos encontramos En la transversal 12 Número 28 a 28 Atendemos de 4 de la mañana A 11 de la noche De domingo A domingo Visítenos Y quédate con nosotros Todo es más seguro Cuando se inicia Con Terpel ¿Aló? Por haber financiado Su lavadora con Brilla Se ha ganado El pago de su crédito ¿Qué? Financia en el Aniverfacil Brilla Y tu crédito Te puede salir gratis Disfruta de descuentos Y muchas sorpresas Cali 418-7333 018-52888 Vigilado por la Superintendencia de Servicios Y tú ¿A qué le apuestas? Yo le apuesto Al bienestar de mi hijo Cuando le giro para la universidad En los puntos de Gane Yo le apuesto A la responsabilidad Pagando mis servicios públicos En los puntos de Gane Yo le apuesto A la felicidad Cuando recargo mi celular En los puntos de Gane Y llamo a mi familia Yo le apuesto A ser legal Jugando mi chance En los puntos de Gane Yo le apuesto A cambiar mi suerte Jugando mi pedacito de lotería Y usted Aquí le apuesta Visite los puntos de Gane Su red Y recuerde que Compraventa La Roca Préstamos en joyas Electrodomésticos Vehículos Absoluta Reserva Carrera 22 Número 2546 Tuluá Teléfono 224-6664 Donde un joven de 17 años Fue asesinado Según las autoridades La balacera Se registró A la una de la madrugada Los fanáticos De la música popular Deploran el crimen Del cantante Jaro Herrera Desármate por tu bienestar La Policía Nacional Y la Administración Municipal Invita a los tulueños A desarmarse Y a perdonar Por una Tuluá en paz Desármate Cambia tu arma Por dinero en efectivo Bonos Y mercados Centro de acopio En las iglesias Católicas Y cristianas Desármate Por tu bienestar Gran amnistía En década Lo que tanto Estabas esperando Paga el saldo Total De tu deuda Y reclama Un bono Por el 50% Totalmente Gratis Si tu saldo Es de 500 mil Reclama tu bono Por 250 mil Así de fácil Ven y compruébalo Porque década No se detiene Década Y es en todo Aplica restricciones Seguimos con más información Aquí en CNS Noticias Y como siempre Como cada jueves La sección salud Del hospital Rubén Cruz Vélez En el día de hoy Trataremos de dos patologías Vómito y diarrea Y para ampliarnos Esta información Estamos con el enfermero Jefe Marco Canizales A quien le damos La bienvenida A nuestra emisión En el día de hoy Y empezamos de una vez Jefe Cuéntenos un poquito Sobre estas dos enfermedades Y con qué recurrencia Llegan los pacientes Al hospital Rubén Cruz Vélez Bueno Un cordial saludo Para todos Una de las principales Motivos de consulta Al servicio de urgencias En todos los servicios De urgencias En el país Y en el mundo Son el vómito Y la diarrea Puesto que son dos No tanto sintomatologías Sino síntomas De enfermedad gastrointestinal El vómito y la diarrea La consideramos De vital importancia En la salud pública Porque es una De las primeras sintomatologías Que nos alarman Frente a un fenómeno Epidemiológico Por ejemplo Cuando hay una virosis Empieza todo el mundo A llegar con vómito y diarrea Vómito y diarrea Entonces sabemos De que hay un pico O una alarma epidemiológica En el sector Donde nosotros estamos Entonces tenemos Tener en cuenta Que el vómito y la diarrea En primer lugar se produce De tipo infeccioso Ya sea viral Bacteriano Por parásitos De tipo alimentario Es decir Por ejemplo Hay una intoxicación Masiva alimentaria Entonces empieza a llegar A las personas Con vómito y diarrea Y también se produce Por patologías Que las personas ya tienen Que tienen gastritis Que tienen colon irritable Que tienen problemas De vesícula Pero entonces Vamos a hablar Sobre esos dos puntos Que nos importan tanto Que es la diarrea Infecciosa y alimentaria En primer lugar La primera regla Frente al vómito Y la diarrea Es prevenir Y prevenir ¿Cómo? Primero Hay que fomentar La lactancia materna Muchos niños Se les suspende La lactancia materna Temprana Entonces empiezan Con cuadros De vómito Y diarrea Por intolerancia A los alimentos Pero también Porque la lactancia materna Les genera Una cantidad De defensas Para su vida En segundo lugar Las fuentes de agua El agua Que se va a consumir Siempre debe ser agua Hervida Y que esté contenida En un buen contenedor Es decir Nada me gano Con hervir el agua Y dejarla al aire libre O tenerla expuesta O con una olla sucia El lavado de manos Es importante Porque la mayoría De esas enfermedades Se contagian De modo fecal oral Es decir Una persona Que va al baño O contamina Las manos Contamina una estructura Le da la mano A la otra La otra Se mete Las manos A la boca Y se contamina El otro punto Es la preparación Limpia De los alimentos O los expendios De alimentos Si usted va A almorzar Fuera de la casa Trate que sea Un sitio limpio Un sitio Donde al menos Se conserven Las medidas higiénicas En los niños La vacuna Contra el rotavirus Que es una enfermedad Que produce Unas diarreas Terribles Y si hay diarrea Prevenir ¿Cómo? Aumentando Las medidas higiénicas En la casa Entonces si empezó El niño con diarrea Lo más seguro Es que le vaya a dar A todos los otros Miembros de la familia Si no se extreman Las medidas higiénicas Es decir El lavado de manos Limpiar muy bien El área Desechar bien Los pañales Que no tengan contacto Y no compartan comida La segunda regla Es tratar en casa No todo se tiene Que ir para urgencia Y no todo se tiene Que ir para el hospital Es que le dio Una vez diarrea Entonces ya va Salgo corriendo ¿Qué es diarrea? Qué pena le interrumpo Pero entonces Yo quiero retomar De pronto lo que usted decía Frente a los alimentos Cuando se consumen En la calle De acuerdo con La Secretaría de Gobierno Y la Secretaría de Salud Municipal En las diferentes inspecciones Que se hacen En los establecimientos De comidas Que se venden En la calle Pues es un alto índice De bacterias Que contienen Estos alimentos Porque en primera medida La gran mayoría Están expuestos Al medio ambiente Están en medio De una calle Donde está La polución Donde están Los mosquitos Donde están Los animales Y pues que todos sabemos Que están cerca Las alcantarillas Entonces eso también Son como un factor De riesgo Para de pronto Contraer alguna enfermedad Efectivamente Hay un dicho que dice Dime que comes Y te diré Que tienes O quien eres Uno tiene que fijarse Que es lo que va a comer Y donde va a comer Uno no tiene pues 100 mil pesos Para ir a comer Al super restaurante Pero si tiene que poner cuidado Donde está comiendo Y que está comiendo Porque muchas de esas comidas Están infectadas Hasta con materia fecal Se han encontrado En los cultivos Que se toman Materia fecal Incluso desde la recolección Las personas Deben tener unos cuidados De aseo Para la recolección De los alimentos Efectivamente Igual para tratar Las carnes frías O las carnes rojas Efectivamente Cuando hay una intoxicación alimentaria Sabe uno Que es de un sitio Determinado Y es por un bicho Un germen determinado Entonces Retomando algo Lo de la diarrea El segundo paso Es tratar en casa Como evitando La deshidratación Si hay vómito Y si hay diarrea Hay pérdida de líquidos Y electrolitos Y lo primero Que uno tiene que hacer Es hidratarse O hidratar a la persona ¿Cómo? Primero No cometer el error De ir a tomar Jugos ácidos Jugos muy cargados De azúcar No gatorade No bebidas energizantes No gaseosas Lo que se recomienda Siempre es Suero oral El suero oral Que es muy fácil De preparar Es un litro De agua Hervida Más una cucharadita De sal Y dos cucharaditas Dos cucharadas De azúcar Si lo quiere endulzar O lo quiere dar Un poquito de sabor Pues con zumo de limón Eso se hierve Y eso es lo que Vamos a tomar Hay otras cosas Otras recetas En casa Que el agua de arroz Que el agua de la cebada Que el agua de maíz Hay una receta Muy fácil Es que tomas Dos papas Las picas En un litro de agua Se cocina Con una cucharadita De sal Y después de 20 minutos Eso se puede tomar Son cositas Que si no tiene plata Para comprar el suero Pues lo prepare Y lo está tomando Constantemente Jefe Canizales Entonces Bueno Si las personas Siguen De pronto Esta segunda regla Que es como Tratarlo en casa Entonces las personas En que momento Deben saber Que ya el suero oral No les sirve Y que ya deben asistir Al centro asistencial O de pronto Si hay una determinada Cantidad de tiempo Entre pronto El vómito O la diarrea Que se presente Bueno Entonces Si yo estoy tratando El vómito Y la diarrea En la casa Como le digo Reponiendo Cada vez que hay vómito Y cada vez que hay diarrea Pues insistir con la vioral ¿Cuándo voy a ir? En primer lugar Cuando hay más de 10 Deposiciones líquidas Hablamos de posiciones líquidas 10 deposiciones líquidas En 24 horas Más de 10 deposiciones líquidas En 24 horas Cuando el vómito Es incontenible Que es que vomitó Le doy algo A los 5 minutos Sigue vomitando Y vomitando De manera incontenible Cuando hay mucha sed Muchísima sed Que no se calma con nada Cuando el bebé O la persona Ya no es capaz De comer Ni beber Normalmente Cuando se tiene Fiebre adicional Al vómito Y a la diarrea Cuando hay sangre En el popó Y cuando el niño O la persona No experimenta mejoría Y se torna letárgico Es que se torna Sonoliento Que se torna Como decaído Ya hay un signo De deshidratación En el cual es necesario Ir ahí sí Al servicio de urgencias Porque ahí sí Se tiene que tratar La deshidratación De otra manera Y entonces En este orden De ideas allí Entran en un nuevo proceso Allí la deshidratación Eso yo lo mencionaba Antes Que para eso Está el suero oral Nada de ácidos O de bebidas Demasiado dulces Y luego Se iniciaría Como un tratamiento La ingesta De alimentos También se reduce Se elimina totalmente Bueno Ya en el Cuando vemos Esos signos De deshidratación En el servicio De urgencias Se especifica Qué tipo de arrea Es Si es viral Si es bacteriana Si necesita antibiótico O no necesita antibiótico Se continúa Con la hidratación Y posteriormente A la salida De urgencias Que la persona Ya está hidratada Y salga con su fórmula Lo que se tiene que hacer Es una alimentación escalonada Muchas personas Salen de urgencias Que ya salen Sin el vómito Y la diarrea Y se van a comer La bandeja paisa El intestino O el sistema digestivo Ya está muy Digámoslo así Está enfermito Y si le damos Esa carga tan grande Pues él se va a irritar más Y va a volver A experimentar lo mismo Entonces Lo que se tiene que hacer Es alimentación escalonada Como dicen por ahí Caldito de enfermo Empezar con el caldito de enfermo El vómito y la diarrea Va a mejorar Y de esa manera Vamos escalonando La alimentación Ya de pronto Se le van sumando Las harinas Por ejemplo la papa O el plátano O el arroz Empezamos con cereales Principalmente Cereales y una dieta blanda Y luego vamos aumentando La que sea una dieta más sólida Evitar los picantes Evitar el exceso de sal Evitar el exceso de dulce Sí Ese tipo de cosas De manera escalonada Hasta llegar a una alimentación Como se venía trayendo antes ¿En qué momento Presentar una diarrea Puede poner en peligro La vida de una persona? Cuando no se hidrata Efectivamente Yo puedo tener diarrea Pero si me estoy hidratando Estoy reponiendo Pues mi cuerpo se va a equilibrar Entre las entradas y las salidas Cuando ya la persona No es capaz de ingerir algo Y la diarrea es muy Es muy grande Y es incontenible Ahí sí El cuerpo se va a exponer A un peligro Que es la deshidratación ¿Por qué las personas De pronto acuden De manera tan inmediata A un centro asistencial Cuando de pronto Se pueden realizar Otros procedimientos En los hogares? Sobre todo es falta de educación Las personas piensan Que todo es una urgencia Que todo es gravísimo Y que todo nos va a llevar A la muerte No Hay cosas que se pueden hacer En la casa Evitar de esa manera Una sobreinfección Los servicios de urgencias Están llenos De gente enferma Y si voy enfermo Me puedo enfermar mucho más Entonces iniciar con esa parte De la educación La primera regla Prevenir Y tratar en casa Sobre todo Ya cuando es imposible Tratar en casa Ahí se acudir al servicio De urgencias Muy bien Entonces esas son Todas las indicaciones Que ustedes deben tener En cuenta Recuerden En caso de vómito O diarrea Ustedes deben Eliminar totalmente El consumo de ácidos O de pronto líquidos Demasiado dulces Con demasiada azucarosa Y al contrario Entonces Reiteremos Lo del suero oral La receta del suero oral Que es importantísimo Es muy sencillo Es un litro de agua Que se tiene que hervir Se le agrega Una cucharadita de sal Y dos cucharadas de azúcar Y si se quiere dar Un poquito de sabor Pues hay gente Que le echa Sumo de limón O el juguito De zanahoria Para darle un poquito De sabor Y si no Pues lo puede comprar En la droguería Es muy barato Y es algo Que le puede salvar La vida Y le puede evitar Una larga Espera en un servicio De urgencias Innecesariamente Y ya saben Que solo se asiste Al servicio de urgencias Cuando se tienen Más de 10 deposiciones En 24 horas Líquidas En 24 horas Cuando el vomito Es incontenible Cuando hay No se puede beber Cuando hay letargia Hay sueño Y somnolencia Eso es un signo De deshidratación Sobre todo En los niños Ellos se ponen Muy letárgicos Les da mucho sueño Y no son capaces De beber Eso es un signo De alarma Para llevar al niño Muy bien Esta es nuestra sección Salud De CNS Noticias Y el hospital Rubén Cruz Vélez El enfermero jefe Marco Canizales Y en el día de hoy A los jóvenes Esperamos que Hayan entendido Y comprendido Mucho más Respecto a estas dos Patologías Vómito y diarrea Muchísimas gracias Con mucho gusto Hasta pronto Nosotros de esta manera Hacemos una nueva pausa Y a regreso La información deportiva Gran amnistía en década Lo que tanto estabas esperando Paga el saldo Paga el saldo total De tu deuda Y reclama un bono Por el 50% Totalmente gratis Si tu saldo es de 500 mil Reclama tu bono Por 250 mil Así de fácil Ven y compruébalo Porque década No se detiene Década Y es en todo Aplica restricciones ¿Quieres obtener una beca Para iniciar tus estudios Universitarios Y no sabes cómo? La Fundación para el Desarrollo De la Educación Superior Te invita a participar En el programa de becarios Y obtener becas Entre el 50 y el 100% Para iniciar estudios En programas profesionales Inscríbete gratis En www.fundesuedu.org Trabajamos para el bienestar De nuestros campesinos 800 millones de pesos Invertidos en mantenimiento De vías rurales En el primer semestre Del 2013 Son hechos Para el bienestar Más de 80 kilómetros De vías intervenidas Para conformación Embalastaje Remoción de derrumbes Y construcción De obras de arte Gracias siempre Por la carretera De la escuela Alcaldía de Tuluá Hechos para el bienestar Gracias a la Fundación Sarmiento Palau Y el Ingenio San Carlos La escuela Carlos Sarmiento Lora Mantiene su liderato A nivel mundial Aquí al niño Lo tratamos Con afecto Con cariño Le damos la doble función Formar al hombre Deportista Son ya 25 años Con los mejores profesionales Formando futbolistas Y los mejores futbolistas Somos unos afortunados De habernos formado Como jugadores Y como personas En una institución Tan linda Como la escuela Carlos Sarmiento Lora Inscríbete en la escuela Carlos Sarmiento Lora Y juega como los grandes En la UCEBA Estamos en inscripciones Estudia Comercio Internacional Administración de Empresas Ingenierías en Electrónica Sistemas Industrial y Ambiental Tecnologías en Agropecuaria Ambiental Y Logística Empresarial Licenciaturas en Educación Física Recreación y Deportes Y Lenguas Extranjeras Informes www.useba.edu.co UCEBA Institución de Educación Superior Vigilada por el Ministerio De Educación Nacional Artículo 39 Decreto 1295 De 2010 Ahora Surti Familiar Tiene nuevas instalaciones Cambiamos para prestarle Un excelente servicio Y con promociones permanentes Los martes de Surti Clientes Con descuentos En variedad de productos Los miércoles de cosecha Tenemos las frutas y verduras Con el 20% de descuento Y los fines de semana Son espectaculares Con lluvia de premios La hora loca Con descuentos En diferentes productos Degustaciones Y obsequios Por sus compras Surti Familiar Por economía Calidad y comodidad Sigue marcando La diferencia Surti Surti Familiar Hospital Rubén Cruz Vélez Atención y servicio Conozca nuestros puestos De salud Villa Colombia San Antonio La Santa Cruz Farrio Victoria Bosque de Maracaibo San Pedro Claver La independencia Y portales del río Y en la zona rural Monteloro Barragán Santa Lucía La Marina Puerto Frazadas Tres Esquinas San Rafael Y Agua Clara Hospital Rubén Cruz Vélez Nuestra transformación Es por su bienestar Gran amnistía en década Lo que tanto estabas esperando Paga el saldo total de tu deuda Y reclama un bono Por el 50% Totalmente gratis Si tu saldo es de 500 mil Reclama tu bono Por 250 mil Así de fácil Ven y compruébalo Pruébalo Porque década No se detiene Década Y es en todo Aplica restricciones ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a los deportes Con cuatro deportistas Tuleños La Selección Valle de Lucha Compitió recientemente En el Campeonato Nacional De esta disciplina Logrando excelentes resultados Tanto para la región Como para el corazón del valle Los niños que por Tuluá Se preparan para competir En los Juegos Deportivos Departamentales Integraron la Selección Valle Con ellos se lograron Varias medallas Andrés Quiceno 66 kilos Wilmar Aranda 73 37 kilos El Eiris Solís 48 kilos Daniela Betancourt Logramos ganar Tres medallas de oro Y una de bronce Con Andrés Quiceno Yo me desempeñé mucho Porque en que subo Las peleas Me tocaron cuatro Todas fueron en plancha No en punto Y no en plancha En el campeonato Participaron las 17 ligas Afiliadas a la Federación Nacional de Lucha El desempeño fue Muy bueno Fue muy bueno Hay acorde con su edad Hay cositas que corregir Para mejorar Y el valle es una potencia En nivel infantil De la Lucha de Colombia Me tocó le echar Con seis peladitas Pues una de huga Rizaralda Pues a todas les gané Gracias a Dios Para las competencias No solo se debe preparar Físicamente a los jóvenes Deportistas Mentalmente También se requiere De concentración Y no dejarse intimidar Por el contrincante El profesor me dijo No le tenga miedo Que ella tiene lo mismo Que tiene usted Fuerza tiene usted Fuerza también tiene en ella Pero yo le fui a ganar Solo me dio No le tenga miedo a nadie Normalmente Cuando yo hago un aporte De una selección Nos llevo cuatro niños O cinco niños A un torneo Aspiro a que sean Las cinco medallas de oro Poquito pero sustancioso Esta vez Fueron tres de oro Una de bronce Estos jóvenes Serán la ficha de Tuluá Para los juegos departamentales Quienes ya dan muestra Del buen desempeño En cada una de las categorías Los patinadores tulueños Siguen demostrando Las capacidades deportivas En esta oportunidad Los niños de Tuluá Sobre ruedas Se destacaron En una maratón Disputada En territorio quindiano 500 deportistas De 20 clubes Se dieron cita En la maratón Asistimos con 41 deportistas Y pues gracias a Dios Nos fue muy bien Excelente Estuvimos en el podión Con la niña novata Ingrid Martínez En el primer puesto De 10 años Con Gloria Montaño También de patín semi En categoría 12 años Con Oriana Pardo Ligada En segundo lugar En categoría Ligada ya Con Santiago Un niño novato En segundo puesto también Varias niñas de escuela También Estuvieron en el podio Entonces pues muy contenta Muy satisfecha Por este evento Al que asistimos Porque nos fue muy bien Fue la primera maratón A la que ellos asistieron Un tercer lugar A nivel general Obtuvo el club de patinaje Tuluá sobre ruedas Nos deja reconocimiento Porque pues gracias a Dios Subimos al podio Nos dimos a conocer Los niños estuvieron También muy motivados Y pues integración Hubo niños que apenas Era primera vez Que asistían A un evento De estos Entonces pues Es algo muy motivante Muy gratificante Para nosotros como club Y pues también Para los padres de familia De ver que sus deportistas Obtuvieron también medallas Porque pues A todos por participar Les daban medalla Un incentivo Niños de escuela Desde los tres años Hasta los catorce Al igual que novatos Y federados Participaron de la maratón En el Quindío Fue difícil porque Como era en calle Entonces Había mucha piedra Entonces Siempre lo mermaba Una velocidad Me fue bien Pues Siempre fue difícil La prueba En la En la calle Que nos tocó Pues fue la experiencia Porque Allá es más duro Allá es mi rasposo Y acá liso Es Ese estuvo muy duro Para llegar a ese puesto Esta es una nueva experiencia Para los jóvenes deportistas Salen de lo normal Siempre es en pista Los festivales Siempre es en pista Siempre es lo mismo Esta vez fue en calles Fue en carretera Y pues siempre Es algo nuevo Para ellos Porque pues Están acostumbrados A tener su pista Y allá era totalmente distinto Entonces es algo que Que es motivante También para ellos Porque los papás Podían estar prácticamente Metidos ahí Viendo a los niños Incentivándolos Motivándolos Y que iban detrás De una moto Entonces pues Era algo que Que ellos no lo habían Llegado a vivir A la América de Cali Y aún le quedan Tres cupos Para la contratación De jugadores El propósito Del estratega Vallecaucano Diego Edinson Numaña Es no sobrecargar A los jugadores Y poder tener Un buen desempeño Tanto en el torneo Como en la copa Entre los campeonatos Del fútbol profesional Torneo ascenso Y copa A los equipos Se le sumó Un número considerable De encuentros deportivos Algunos más exigentes Que otros Pero que al final Exigen un desgaste físico Tenemos en estos próximos 80 días Cerca de 22 24 partidos Domingo Miércoles Lunes Domingo Miércoles Lunes Por eso Voy a llevar Rotando los jugadores Para atender Los dos torneos Los partidos Amistosos Que tenemos Y tratar De llegar bien A los cuadrangulares Clasificar a los cuadrangulares Y llegar bien Es así Que el técnico Espera conformar Dos equipos Para responder En ambos campeonatos Con óptimos resultados Para los hinchas Del cuadro rojo Tengo que traer tres jugadores más Para tenerlos en cuenta Y poder emplear los 25 Y no me pase lo que pasó El semestre pasado Que se me fundieron Los delanteros Por la nómina tan escasa Y muchísimos partidos seguidos Mucha lluvia Y al final Pagamos caro eso La próxima fecha Para los americanos Será el próximo lunes De visitante Ante el Barranquilla Fútbol Club El partido iniciará A las 6 de la tarde A propósito Del torneo De la primera vez A continuación Les presentamos La fecha Que se jugará Entre sábado Domingo Y el próximo lunes El sábado Fortaleza A las 3 de la tarde Enfrentará Jaguares Valledupar A la misma hora Bogotá Depor A las 3.30 Recibirá Real Santander El domingo 4 de agosto Universidad de Popayana A las 11.30 De la mañana Recibe a la Universidad Autónoma Llaneros A las 3.30 De la tarde Enfrenta La Unión Magdalena Real Cartagena A la misma hora El Espreso Rojo Y Bucaramanga En el Alfonso López Enfrentará Al cuadro De Cortulua El lunes Dos partidos Barranquilla A las 6 de la tarde De la América Y el Deportivo Pereira Recibirá A las 8 y 10 De la noche Al Deportivo Río Negro Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más Te gusta hacer En la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral Y reconstructiva Estética dental Especializada Dientes perfectos Bueno amigos Y con esta información Cerramos las noticias deportivas Es hora de que hagamos Una nueva pausa Para comerciales Pero no olvides Que al regreso Tendremos mucho más Aquí en CNC Noticias Ya volvemos Gran amnistía En década Lo que tanto Estabas esperando Paga el saldo Total de tu deuda Y reclama un bono Por el 50% Totalmente gratis Si tu saldo Es de 500 mil Reclama tu bono Por 250 mil Así de fácil Ven y compruébalo Porque década No se detiene Década Y es en todo Aplica restricciones Hola soy Javier Hernández Ponet Y como comentarista deportivo Siempre destaco lo mejor Y en materia de energía Y alimentos Lo mejor es Panela El Trébol Un producto de la mayor calidad Y pureza Obtenido a partir del jugo De la caña de azúcar Panela El Trébol La mejor y más pura Del mercado Moda Diseño y country Tenemos ropa para dama Caballeros y niños Artículos para recordatorios en madera Decoraciones para habitaciones infantiles Accesorios Billeteras Manillas y bisuterías Encuéntranos de lunes a sábado De 9 de la mañana A 7 de la noche En la carrera 23 En número 2321 Contamos con sistema de separado Y descuentos del 25% al 35% En prendas seleccionadas Moda Diseño y country En Tuluaballe En el vivero El Rosal Además de disfrutar de todo lo relacionado Con el diseño y mantenimiento profesional De su jardín Encontrarás una atracción Para grandes y chicos La granja de Lupita Con gran variedad de animales exóticos Y aves ornamentales También encuentra todo Para el cuidado de su mascota Visítenos para atenderlo Servicio a domicilio En los teléfonos 225-7151 Y 231-3440 Recuerda La granja de Lupita En el vivero El Rosal A 800 metros Del terminal de transporte Vía Río Frío Covilivitada Es una empresa líder En el suministro de soluciones confiables Y oportunas de radiocomunicaciones Seguridad Y variadas aplicaciones Con una constante innovación A sus productos y servicios Dando siempre Una satisfactoria relación con sus clientes Debido a un excelente equipo humano Portafolio amplio Y accesible a sus necesidades Covilivitada Cuenta con internet rural Circuito cerrado de televisión Telefonía y telemetría Carrera 26A Número 4042 Tuluá Teléfono 225-8050 ¿Quieres obtener una beca Para iniciar tus estudios universitarios Y no sabes cómo? La Fundación para el Desarrollo De la Educación Superior Te invita a participar En el programa de becarios Y obtener becas entre el 50 y el 100% Para iniciar estudios En programas profesionales Inscríbete gratis En www.fundesuedu.org Romántica tradición Alquiler, confección y venta Sobremedida Para cóctel Primera comunión 15 años Vestido de novia Dotaciones empresariales Si desea estrenar en alquiler Lo confeccionamos Además ofrecemos servicio De foto estudio Visítenos en el Centro Comercial Tuluá Donde está la 14 Local A51 Teléfono 231-1436 También nos encuentra en Salzar En la Carrera 11 Número 929 Teléfono 220-7216 La poncho mucho sabor Vamos allá Que la comida es excelente La mejor carne La mejor empanada La mejor atención La poncho para siempre Ni na ni na ni na Gran amnistía en década Lo que tanto estabas esperando Paga el saldo total de tu deuda Y reclama un bono Por el 50% Totalmente gratis Si tu saldo es de 500 mil Reclama tu bono por 250 mil Así de fácil Ven y compruébalo Porque década No se detiene Década Y es en todo Aplica restricciones Otra vez con ustedes aquí En la campana SNC Noticias Bienvenidos Suena nuestro primer campanazo Todos nos preguntamos ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo más accidentes? ¿Hasta cuándo más víctimas? ¿Hasta cuándo más muertos? ¿Hasta cuándo la vía Tuluá-Riofrío Estará en tan malas condiciones? A pesar de los esfuerzos Que ya se han realizado Para el reparcheo de la vía Mientras se llega A la solución definitiva Los pañitos de agua tibia Nos sirven Si sumado al mal estado De la carretera La oscuridad de la misma Contribuye a que Accidentes de tránsito Como el que ocurrió En la curva del motel Las Palmas Se vuelvan a presentar Un lugar muy crítico Para quienes transitan Obligatoriamente Por el lugar Donde varios accidentes De tránsito Se han presentado Algunos Con víctimas fatales Pero afortunadamente En el de la noche Del miércoles Solo heridos Y esperemos Que logren recuperarse Satisfactoriamente Urgente Necesitamos Ese arreglo Urgente Señores El arreglo de la vida Bueno señores Continuamos Con más Campanazos El tema Del centro De zoonosis Para la Secretaría De Salud Podría convertirse En un pequeño Problema Para la administración ¿Por qué? La anterior sede Ya ha recibido Algunos cambios Para ser acondicionada Al parqueadero Del distrito De policía Y según Lo afirmó El secretario De salud Por la demora Para la ejecución De la nueva sede Pues tendría que Que regresar A ese espacio Yo ocupado Por la policía Y ahí Vendría el problemita Que la policía Se quiera salir Bueno Creo que En la vida Pues no hay nada Que no tenga solución Pero por ahí Escuché comentarios Del por qué Nuevamente Van a tener que Desocupar Mejor dicho Les estaré contando Suena 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 Nuestro último Campanazo Señores En la vida real No hay ningún Chapulín colorado Ni ningún Superhéroe Que le ayude A los adultos Mayores A la hora De hacer Las largas filas Para que les Pague su pensión Mes tras mes Es la misma Situación Parados Horas Y horas Horas Y horas Mientras que Llega el dinero Ellos tienen Una fecha Establecida Para el pago Pero hay meses En que el dinero Llega a tiempo Pero en otros No Nos han comentado Que llega el mediodía O las 3 de la tarde Y ellos esperando Desde antes De las 8 de la mañana De verdad Que no es justo Que estas personas Que a duras penas Y con bastón Logran caminar Los tengan Tanto tiempo Esperando Y de pie Porque ni siquiera Les facilitan Sillas A los más delicados Para aguantar Esa espera Recuerden Que hacen Como dos meses Uno de los adultos Mayores Falleció Mientras esperaba En la fila Y ahora ¿Quién podrá ayudarlos? Bueno y hasta aquí Todos los comentarios En la campana Y también nuestra emisión De noticias Por el día de hoy Los esperamos mañana Con mucho más A partir de las 8 En punto de la noche Por este su canal 12 en ese Teluro Producciones Nos dejamos con los hechos Más importantes del día Que descanse Tres personas heridas Entre ellas Una mujer Y uno más De consideración Es el resultado De un nuevo accidente De tránsito Registrado en la vía Tulu a Río Frío Dos motocicletas Que se encontraron De frente En el impacto Una de ellas Rebotó Y en esa venía Una camioneta En la curva De Montelas Palmas Se registró El percance 8 millones de pesos En pérdidas En la contratación De un kiosco Para proyecto Apícola En la vereda El Jagual De Río Frío Bugge invertirá en seguridad Aumento del pie de fuerza E instalación de cámaras Entre las medidas Incia del Deportivo Cali Está desaparecido Desde el domingo anterior Cuando de Cali Viajó a Manizales A ver jugar al equipo El centro de Sonocis Regresaría a la sede antigua Por el retraso En el proyecto De nueva planta física El martes Será inaugurado El nuevo centro de salud Del hospital Rubén Cruz Vélez La comunidad Beneficiada Es Nuevo Farfán Con medallas de oro Y bronce Luchadores Zulonio Le respondieron Al Valle En campeonato nacional En la América De Cali En busca de jugadores Para complementar Los equipos Que competirán En torneo Y copa Las fechas Del fin de semana En CNC Noticias Ingenio San Carlos Naturalmente dulce Presentó CNC Noticias At 34 Net Fortes An má Evangelia Fácil E A A A A A A A A A victoria